No soy un avatar, gilipollas. Bandos fantasmas y Sekal del Medium. ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Me voy antes de que me denuncie! Ayer me comí un coñazo de película. ¿Y qué actor salía? Creo que no me has entendido. Y así fue como yo, Frankenstein De Niro, aprendí una palabra que me marcaría de por vida. El mono y la mona hacen monitos. Yo voy a votar a DiCaprio en los generales. Eh... Hola, Natalie. ¿Por qué vas de Scream? ¿A Ice Cream? ¡Estás todo loco, macho! ¡Paloca tú, calva! ¿Quién sobrevuela las torres gemelas? Superman. ¿Quién trepa las torres gemelas? Spiderman. ¿Y quién las atraviesa? Musulmán. ¿Señor Harry Potter? Siempre quise pintar mi casa de lila para decir... Bienvenidos a mi building, brother. Entré libremente y dejé parte de las compresas y tampones usados que trae. Regla. Hola, ¿qué tal? Soy Natalie Tormann. Tor. ¿Tor qué? Tor que lo soy. ¡Eso! Es de Aladdin 3. Y no tiene ni puta gracia. Marciano, eres el más grande. Marciano, eres un tío chulo. Marciano, quisiera saber qué te trae por aquí a nuestro mundo. ¡Hostia! ¿Cómo te canta el aliento, motel? Aliento. ¿Por qué lloras, Robert De Niro? Ha venido el de oro. ¿Y qué pasa? Y me ha tocado la fibra. ¿Qué quieres en Agoy, abuelo? Morcilla. 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 En la calle 24 top, ha habido un asesinato top. Grotesco. Aerovapallogrado. Don Federico mató a su mujer. La hizo picadillo y la puso en la sartén. La gente que pasaba olía que apestaba. Era la mujer de Don Federico. No me lo puedo creer. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Pero qué haces, tío? A mí sin lengua, ¿eh? ¿Me estás oliendo el pelo? Peter es Spiderman. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡El mono dice que eres Spiderman! ¡Pero se ha chivato! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Treguna! ¡Mekoides! ¡Tregorum Satis Ti! ¡Uy! A esta tía le falla el embrague, ¿eh? Es de la bruja novata. ¿Cómo, si es de la bruja Lola? Tss, señora. Se va de mi puto palacio, o llama a los mozos. Que esta gran locomoción me siga siempre a mí Tribuna, me voy a decir, decoro un satisí Regla